A las 7.54 de la noche del domingo 8 de enero, cámaras de seguridad del restaurante Bar La Polar captan al señor Antonio Monroy teniendo un altercado. La víctima, que más tarde sería presuntamente asesinada a golpes por personal del lugar, compartía mesa con dos mujeres y un hombre. Más tarde, a las 8 con un minuto de la noche, se ve al personal de seguridad dialogar con el señor Monroy, entre ellos a Sergio N., quien sería jefe de seguridad de La Polar y es buscado por las autoridades. Después, habría ocurrido la golpiza que fue denunciada por la acompañante del señor Monroy. Casi una hora después, a las 9.04 de la noche, se va a presuntos empleados del lugar sacando a la víctima, quien luce inconsciente. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene un detenido acusado de homicidio doloso en contra del señor Monroy. Otros dos empleados de La Polar han sido detenidos, aunque por el delito de portación de armas y por romper los sellos de clausura del lugar.